Con un soberbio golazo de Keith Cowall y un tanto del juvenil Armando González, Chivas superó 2-0 a Mazatlán FC en la jornada 4 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Después de un par de partidos sin poder ganarle, la escuadra rojiblanca volvió a derrotar a Mazatlán FC para hundirlo en los últimos sitios de la tabla general. Chivas buscaba su primer triunfo en casa de la temporada, ante un equipo sinaloense que llegó desesperado al cargar con par de derrotas y un empate. Con pocas insinuaciones en la primera media hora del partido, el desenlace del primer lapso resultó interesante al salvarse Mazatlán FC. El silbante Óscar Mejía agregó 9 minutos en la primera parte. El rebaño sagrado tuvo par de oportunidades en figura de Javier Hernández y Víctor Guzmán, quien había entrado por una lesión de Jesús Chiquete, pero la intervención del arquero Hugo González fue clave para mantener el empate a cero goles en los primeros 45 minutos. Poco le duró el gusto a la oncena de Víctor Manuel Bucetich. Kate Cavall despertó su olfato goleador y por segundo partido consecutivo hizo otro gol para su escuadra. Fue el minuto 51, Cavall hizo un golazo que le dio la ventaja a los tapatíos, luego de ingresar al área, recortó hacia adentro y sacó un escopetazo imposible para González, que pondría de pie al respetable en el Acran. Un par de minutos más tarde, Cavall tuvo una jugada valiosa de gol, pero su disparo pasó rozando el poste derecho de la metamorada. Al minuto 70, el panameño Jouel Bárcenas intentó darle el empate a los cañoneros con un remate de pierna izquierda que no pudo incomodar al portero Raúl, Tala, Rangel. El juvenil Armando González sigue aprovechando los minutos en la cancha que le da el estratega Fernando Gago, al hacer la segunda anotación en el minuto 79. Con mucha suerte, González alcanzó a desviar un disparo de larga distancia que cambió la dirección y fue imposible para Hugo González de atajarla. El ánimo se fue hasta los suelos para los de Bucetich, quienes no pudieron revertir la situación en el resto del encuentro. Chivas llegó a 7 unidades por una de Mazatlán FC previo al arranque de la Leeds Cup, que será la próxima semana.